El Colegio Enrique Olalla Herrera, de Unión con Orquesta Pilar Mónica de Bogotá, quiere resaltar a los niños que se van a presentar hoy. Cada uno de estos niños ha puesto en el día de hoy todo su empeño, su trabajo, su constancia y ver lo que vamos a ver el día de hoy, creo que merece todo nuestro reconocimiento. Tengo el honor de presentarles este magno equipo, por favor, un gran aplauso. Con el profesor Juanín Cuervo, el maestro de la orquesta. Dijimos, ¿por qué no darle mayor altura todavía al trabajo tan importante que hacemos en el Colegio con la Orquesta Pilar Mónica? ¿Y por qué no ponerlo en un auditorio? Le pusimos una fecha y empezamos a trabajar con esa idea y aquí estamos cumpliendo esa meta. Gracias, maestro Juanín. Aplausos. 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 ¡Gracias! El siguiente componente propuesto también de la Orquesta Filarmónica Bogotá es el componente coral. Porque quería aprender a cantar, y yo le dije vamos a ensayar, si las canciones puedes entornar. Pasaron días, semanas y un mes, y la humillita no podía aprender. ¡Gracias! 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 Público del Colegio Enrique Olayarré. Público del Colegio 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 Poder establecer esas diferencias que hay entre la orquesta de cuerdas y ahora lo que es la banda sinfónica. ¿Vale? Bien. Yo creo que recibamos a estos niños con un fuerte aplauso. ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!